Y aquí llegamos De la tierra más linda que hizo Papito Dios Miro Ahí va Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría Cantemos, cantemos todos, gritos de paz y alegría Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando, yo viviré Cantando, cantando, yo viviré Cantando, cantando, yo viviré Cantando, cantando, yo viviré ¡Cayando, huepa! ¡Esto sí está muy bacano! Colombia te hiciste grande con el duro de tu gloria La América toda canta la floración de tu historia Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando, yo viviré 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 Yo no necesito mostrarte lombillito ni venirme suavecito para ponerte a bailar ¡Vamos arriba! Moviendo la cadera para atrás ¡Vamos abajo! Que empiezas a saltar ¡Vamos arriba! Moviendo la cadera para atrás ¡Vamos abajo! Que empiezas a saltar ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Lupia! ¡Guapate! ¡Qué alegría ser colombiano! ¡Ja, ja, ja! Cantando, cantando yo vivía 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 Cantando, cantando, yo viviré Cantando, cantando, yo viviré Y lo más lindo dentro de lo más lindo Ole, vale, mi hermosa tierra Santandería, no chao, leta usted, gano Ala, y le quedó chisla la canción al chino, ¿no? ¡Suscríbete al canal!